Acaba de dictarse la primera sentencia tras las 10 demandas presentadas por Facua contra el cártel de fabricantes de automóviles que inflaron fraudulentamente sus precios entre 2006 y 2013. El juzgado de los mercantil número 16 de Madrid ha condenado a BMW a indemnizar con el 5% del precio de compra más los intereses legales hasta la fecha a los socios de Facua propietarios de automóviles de esta marca que se unieron a nuestra demanda. Los consumidores a los que representamos recuperarán entre 1.200 y 3.700 euros si la sentencia acaba siendo firme. Los consumidores que participan en estas acciones judiciales de Facua compraron automóviles de 15 marcas de fabricantes que conformaron el cártel para elevar los precios. Un cártel que fue multado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2015. Casi todas las sanciones de competencia acabaron declarándose firmes por el Tribunal Supremo en 2021, lo que abrió las puertas a que los consumidores comenzasen a interponer demandas judiciales para reclamar el dinero que habían pagado de más. Nuestras demandas fueron interpuestas entre octubre de 2022 y abril de 2023 en los juzgados de lo mercantil de Barcelona, Valladolid y Madrid, donde tienen sus sedes sociales los distintos fabricantes. Ya empiezan a dar sus frutos, vamos a ver qué es lo que ocurre con el resto de procedimientos.